Esteban Galván Rivera Nació en el barrio de la Cruz en la ciudad de Santiago de Querétaro el 26 de abril de 1927. Don Esteban descubrió su vocación por la fotografía a los 18 años durante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Él consideraba que debía su formación profesional al Club Fotográfico de Querétaro, que reunía a los más importantes fotógrafos queretanos y donde se organizaban excursiones y concursos. El 10 de septiembre de 1955 inauguró Servicios Gráficos Galván, negocio que ofrecía una amplia variedad de trabajos, fotografías de identificación, bodas, graduaciones y todo tipo de festejo familiar, social y educativo que se ofreciera. Formó y dirigió la revista Éxito, el periódico Porra Gráfica, y fue parte de los fundadores del periódico El Amanecer, que más tarde se convirtió en el diario de Querétaro. En la década de 1970, trabajó para Pécime, periodistas cinematográficos de México, y retrató a destacados artistas. Debido a que trabajó para varios gobiernos estatales, pudo realizar fotografías de todos los municipios y de personajes destacados. Él incluyó por su cuenta aspectos sociales, culturales y naturales. Parte de estas imágenes se publicaron y fueron ampliamente difundidas en periódicos, revistas y libros. A lo largo de su carrera de más de 50 años, sus fotografías fueron merecedoras de premios locales, nacionales e internacionales.